¿Sabemos cuál es la senda de la transición ecológica? O mejor dicho, ¿las sendas? Y aún más importante, ¿seremos capaces de seguirlas? En esta nueva serie de podcast exploramos las sendas que debemos transitar, por estrechas que sean, para lograr un futuro más verde y más justo. Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Pablo Rodríguez Ross y hoy tenemos con nosotros en Sendas a Calle Tano Gutiérrez, también conocido como Tano. Tano es investigador en la Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y concretamente investiga los impactos de las actividades humanas en los ecosistemas. Particularmente estudia cómo la biodiversidad y las funciones ecológicas de los ríos pueden responder al cambio climático y la contaminación. Me dejo algo, Tano. Hola, bienvenido. Muy buenos días, Pablo. Un placer estar aquí. Una presentación muy completa. Muchas gracias. Bueno, este es el podcast que se graba cuando tu hijo y el mío paran de dar la lata y podemos tener un ratico para hablar de estas cosas, ¿verdad? Pues sí, pues sí. Y hace falta ya que no nos podemos ver en persona, por lo menos que sea a través de este podcast y que nos permita tener estas conversaciones sobre transición ecológica. Sí, sí, sí. Y buena falta que hace. Pues bueno, cuando estuvimos preparando la entrevista y esta conversación, te expliqué un poco qué es que solemos hacer en el podcast, ¿no? Y solemos hablar, primero hacemos una parte más de análisis del reto, luego una parte de prospectiva hacia el futuro y luego una parte de propuestas e ideas. Pero al final se acaban las tres mezclando. Entonces, yo lo primero que te quería preguntar es que nos cuentes un poco acerca de tus investigaciones actuales y cómo éstas se relacionan con la transición ecológica. Profundiza o no profundiza en lo que tú consideres oportuno, ¿eh? Bueno, pues yo de manera general lo que me dedico es a estudiar cómo responden los ecosistemas a los impactos que causamos en el medio, ¿no? Y en particular trabajo con ríos, que he trabajado también con los ecosistemas. Entonces, lo que nosotros estudiamos, por una parte, es, pues eso, destacar, o sea, investigamos qué aspectos de los ecosistemas son los que mejor indican la presencia de uno o varios impactos y esto nos ayuda a identificar cuáles son los elementos que habría que restaurar o que mejorar para alcanzar un buen estado ecológico, ¿no? En particular, durante mi trayectoria de investigación me he centrado tanto en los ríos que todos conocemos, ¿no? Los ríos que siempre llevan agua y que tienen agua dulce, el río más común, como en otros ríos que son un poquito más particulares pero que son bastante abundantes en la península ibérica. Por ejemplo, durante mi tesis estuve investigando cómo mejorar la salud de ríos que de manera natural son salinos. Son salinos porque el mar no siempre ha estado en donde está ahora mismo, ¿no? Es decir, hay otras veces que ha cubierto gran parte de la península ibérica y entonces ahora mismo estos ríos devuelven la sal al mar. Tienen unas comunidades muy características, sobre todo están presentes en Murcia o en Andalucía, en Valencia y son muy característicos. También hemos trabajado con ríos que se secan de forma natural. Estos ríos son súper abundantes. Muchos conoceremos ramblas, barrancos que llevan agua solo en algunos momentos del año y cada vez tenemos más claro que estos ríos intermitentes son muy importantes para conservar la biodiversidad y también a la hora de, por ejemplo, de contribuir a la biogeoquímica del planeta. Entonces, bueno, eso es lo que he hecho hasta el momento en este sentido. Y no, no, súper interesante y súper completo. Siempre que pensamos en ríos, ¿no? Bueno, mucha gente pues se imagina efectivamente los ríos caudalosos, ¿no? Como tú dices, estas bajadas de agua tremendas, pero ríos hay de muchos tipos y todos son importantes. En esta línea, la península ibérica concretamente pues tiene una gran diversidad este tipo de ríos. Tiene ríos secos, ríos caudalosos, etcétera, etcétera. Y, bueno, hay una cosa que tú estás montando con otra gente, pero creo que estás liderándola o coliderándola tú, que es un observatorio ibérico de los ríos que se llama Iberríos. Y no sé si puedes contar un poquillo acerca de esto. Sí, pues esta aventura, casi sueño, pues surgió más o menos en medio de la pandemia y poco a poco he ido contactando con gente para montar un proyecto en el cual podamos establecer una serie de ríos que vamos a monitorizar a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces estos ríos cubrirían prácticamente toda la península, no en extensión, pero sí en la variabilidad de clima. Tenemos ríos, por ejemplo, en la zona Cantábrica o en el norte de Portugal, ríos en zonas de Meseta, de la Meseta Norte, ríos en zonas muy lluviosas como Gredos, hasta ríos en otras zonas mucho más salidas, como por ejemplo la Cuenca del Segura o la Cuenca del Guadalquivir, ¿no? Entonces la idea de este observatorio es investigar cómo la salud de los ríos cambia a lo largo del tiempo y si el cambio climático va a tener un efecto mayor en aquellos ríos que ahora mismo se encuentran en buen estado debido a que no tienen, por ejemplo, una afección por parte de la agricultura o de la ganadería o si, por lo contrario, va a impactar todavía más aquellos ríos que ya se encuentran contaminados, ¿no? Y nada, en esta aventura, pues, ahora mismo yo la estoy coordinando y participan más de 70 personas del ámbito de la investigación y de la gestión del agua. Vale, o sea, que no solamente hay gente del mundo científico, por decirlo de alguna manera, sino que también hay gente del mundo de la gestión y semejante, ¿no? Porque, bueno, sí que es cierto que a la hora de gestionar los ríos, pues, claro, hay que tener en cuenta muchísimas sensibilidades, muchísimos sectores y muchísimas, muchísimas... Sí, al fin y al cabo, muchísimos sectores que hay que tener en cuenta para poder avanzar en la línea que vosotros pretendéis, ¿no? Supongo, desde Iberríos, ¿no? Y, yendo un poco al aspecto más general, ¿no? Hablando de transición ecológica, me gustaría preguntarte qué es la salud de los ríos y qué importancia tiene la salud de los ríos para la propia transición ecológica. Pues, en el... O sea, digamos, si ponemos en conjunto la salud de los ríos y el tema de la transición ecológica, es cierto, es cierto, que se han hecho unos avances tremendos desde el año 2000, ¿no? En el año 2000 comienza la famosa... La implementación de la famosa directiva marco de agua. Esa directiva es tremendamente ambiciosa porque lo que pretende es, por una parte, evaluar la salud de todas las masas de agua europeas, incluyendo masas de aguas continentales como lagos, ríos, humedales e incluso aguas litorales. Y, una vez que se ha evaluado la salud y se ha identificado aquellas masas de agua que, digamos, no alcanzan un buen estado ecológico, pues también pretende restaurarlas, ¿no? Entonces, pues, es una... Digamos, es una directiva muy ambiciosa y que realmente es, digamos, de las que más está avanzando en el tema de la transición ecológica, ¿no? Entonces, pues, desde entonces se ha hecho un gran avance, sobre todo, como hablábamos antes, ¿no? Los gestores del agua han hecho avances tremendos. Cada vez tiene una capacidad mayor y una información mayor de todos los ríos de Europa. Y se están haciendo actuaciones muy ambiciosas en muchos ríos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, hay retos que ahora mismo ellos no pueden resolver. Y de ahí, ligando un poco, ¿no?, con los dos primeros apartados, ahí hace falta el conocimiento científico, ¿no? Es decir, hacen falta nuevas herramientas para evaluar, por ejemplo, la salud de los ríos en un contexto de cambio climático y para restaurar los ríos en un contexto de cambio climático. Es decir, las fórmulas que antes se aplicaban, pues, probablemente ya no valgan en muchos casos. Porque los ríos se secan, porque los ríos llevan menos caudal, o porque la temperatura del agua es mayor, ¿no? Hay una serie de cosas que han cambiado y que necesitamos actualizar las herramientas que utilizamos, ¿no? Entonces, cuando se habla de salud, es verdad que es un término que a lo mejor podríamos asemejar a la salud de las personas. A nivel práctico luego tiene sus complejidades, pero es verdad que evaluar la salud de un río no es muy distinto a cuando se evalúa la salud de una persona, ¿no? Tú puedes mirar, por ejemplo, y dices, ¿qué es una persona sana? Una persona sana es la que tiene el colesterol bajo, es la que tiene un índice de masa corporal adecuado, es la que no tiene problemas cardiovasculares. Pues, bueno, hay una serie de elementos y de parámetros que un médico miraría para ver si estás bien, ¿no? En función de si te encuentras una enfermedad u otra o algún parámetro que sale normal, pues, indagará más o menos. En los ríos se hace una cosa muy parecida. En los ríos son otros ecosistemas. Se miran distinto, que se llaman los elementos de calidad. Pues, se mira, por ejemplo, si tiene determinados peces, si tiene determinados insectos acuáticos, si tiene determinadas algas, si las aguas, por ejemplo, están claras y no tienen nutrientes, ¿no? Los famosos nitratos. Y poniendo en conjunto todo eso podemos determinar, digamos, su estado ecológico, ¿no? Que es desde malo hasta muy bueno. Y lo ideal es que sea bueno o muy bueno, ¿no? Eso hablando en términos legales. En términos más prácticos, pues, ya digo, la idea es, digamos, analizar una serie de parámetros y contrastarlos con lo que se esperaría alcanzar en un río, ¿no? Vale. Y yo hace poco te escuchaba en una entrevista, ¿no? Que comentaba una cosa que me hizo bastante gracia, que era que los ríos son unos chivatos, ¿no? Entonces, ¿por qué los ríos son unos chivatos? ¿Y por qué es importante, seguramente, precisamente que sean unos chivatos? Pues, los ríos son unos chivatos porque no hay manera de esconder las pillerías que vamos haciendo por ahí, ¿no? Es decir, cuando vemos, por ejemplo, si pensamos, por ejemplo, en el río Segura, ¿no? Su paso por Murcia, pues, yo creo que todos coincidiremos que no está en el mejor de los estados posibles, ¿no? Ahí, al igual que pasa, por ejemplo, que puede pasar en Barcelona con el besoso Llobregat, en Madrid con el Manzanares, en Sevilla con el Guadalquivir, en el Ebro, en Zaragoza. Es decir, los ríos nos informan de lo que ha pasado aguas arriba, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso? Pues, porque en una cuenca, ¿no? Es decir, los ríos son sensibles a lo que ocurre en una gran extensión del territorio. ¿Por qué? Pues, porque cuando llueve, todo el agua, todas las correctías superficiales acaban en el río y va lavando todo el terreno. ¿Qué es lo que pasa? Pues, que si en ese terreno ha habido, ahí, por ejemplo, hay granjas, hay agricultura, hay elementos de contaminación, hay plásticos de invernadero, hay basura, todo eso acaba en el río. O sea, en un río yo me he encontrado cosas, no sé, es que cosas que no te esperarías encontrar ahí, desde colchones, ruedas, no sé, cualquier cosa que una persona se puede imaginar, te puede encontrar en un río. ¿Por qué? Bueno, millones de plásticos, plásticos por todos sitios. ¿Por qué ocurre eso? Pues, porque es como actúan un poco de cañería. Es decir, todo el drenaje lava el terreno y acaba ahí. ¿Qué pasa? Pues, que si un sitio, un espacio, un área está bien conservada, el río te va a decir, bueno, vas allí, ves las aguas claras y dices, bueno, este terreno está en buen estado porque las aguas que me encuentro aquí han lavado de una gran extensión y aún así siguen estando limpias. Si las vemos hechas polvos porque o bien han lavado y han encontrado suciedad o contaminación o porque ha habido, por ejemplo, algún pueblo o alguna ciudad que está realizando un vertido sin un tratamiento adecuado, ¿no? Que eso, digamos, en este caso serían impactos puntuales, pero que en muchas zonas de España, sobre todo en la España interior, es el principal problema. Los vertidos de pueblos que no tienen un tratamiento adecuado. No, es súper interesante. A mí, por ejemplo, me recuerda esto que hablas del drenaje, de que al final todo lo que pasa en la cuenca acaba en el río y que el río es lo que hace como drenaje. Es un poco, yo que, a diferencia de ti, yo siempre vivo en la costa, siempre vivo cerca del mar. Aquí, por ejemplo, en Mallorca o en otras ciudades también lo he visto, en las alcantarillas, en el alcantarillado que ves por el suelo cuando vas andando por la calle, muchas veces pone el mar comienza aquí, ¿no? Que es como una manera de concienciar de, oye, no tires porquería al suelo, no ensucies porque mucha de la porquería que echas por aquí, por mucho que intentemos depurar, por mucho que intentemos limpiarlo, va a acabar seguramente en el mar. Pero, claro, nunca he visto una tapa de alcantarilla o algo semejante que diga, el río comienza aquí, ¿no? Que es algo que a lo mejor se podría empezar a poner, en plan, oye, el río, aunque el río esté a 10 kilómetros para allá, posiblemente, si aquí no se hacen unos usos humanos respetuosos, esto al final acaba en el río. Y es algo que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Sobre todo los que vivimos en, hablo por mí, ¿no? En ciudades así grandes y tal, que no te das cuenta del medio natural que tienes alrededor y las afecciones que tú generas en ese medio. Yo ahora mismo vivo en Mallorca, que en Mallorca no hay río, hay algún torrente así seco, pero sí que es cierto que tú te aproximas a los torrentes de aquí, que yo lo hago mucho cuando salgo a hacer deporte o a hacer senderismo y tal, y efectivamente en los torrentes se ve lo que tú comentas, se ve una cantidad de porquería, una cantidad de basura también, un montón de cosas, y mucha gente piensa erróneamente una cosa que me hace mi gracia, que es, no, esto está así porque ha venido alguien y lo ha tirado aquí. No, 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 no. Es que eso no lo ha tirado alguien ahí. Es que eso puede venir arrastrado desde a saber dónde, ¿no? Y te quería preguntar ahora, hemos hablado ya de la salud de los ríos, ¿no? Y por qué son unos chivatos. Y te quería preguntar qué se puede hacer para mejorar la salud de los ríos, ¿no? Como comentabas tú que desde el año 2000 hasta ahora se ha avanzado mucho y menos mal, y supongo que hay que seguir avanzando, ¿no? Entonces, en este mismo sentido, ¿no? ¿Qué se puede hacer para mejorar la salud de los ríos? Pues, a ver, mejorar la salud de los ríos no siempre es sencillo, ¿vale? Tenemos que partir de esa premisa. La segunda premisa que tenemos que tener en cuenta es que los ríos, o sea, la salud de los ríos depende de la presencia de varios impactos, ¿no? Es decir, un río puede estar afectado por muchas cosas. Puede tener una presa que le esté quitando caudal. Puede tener un problema porque le han, por ejemplo, le han eliminado la vegetación de la ribera, que es muy necesaria. O puede tener un problema, por ejemplo, por nitratos, ¿no? Los famosos nitratos porque tienen una entrada de nitratos por agricultura o porque tiene un vertido urbano y está cargándose de materia orgánica y de sustancias tóxicas. Es decir, pueden ocurrir distintas cosas. Entonces, lo primero que hay que hacer es analizar cuál de esos impactos es más importante y cuáles de ellos, digamos, están causando un impacto, digamos, que sea visible, ¿no? Una vez que hemos identificado esos impactos, pues tenemos que empezar a mitigarlo en la manera de lo posible. Por ejemplo, hay algunos que son más sencillos que otros. Una de las cosas más sencillas que hay es, por ejemplo, revegetar la vegetación de ribera, ¿no? Eso suele ser una de las situaciones típicas de las confederaciones porque es relativamente sencillo. Incluso con restauración pasiva se puede lograr. Es decir, simplemente liberando los márgenes del río, la vegetación de ribera crece muy rápido. Hay otras que son más complicadas. Por ejemplo, quitar una presa. Pues quitar una presa requiere obra de ingeniería costosa. Aún así, ya se está haciendo, por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Duero. En este sentido, es bastante ambiciosa y está quitando muchas presas. Eso favorece, por ejemplo, que el río recupere su caudad natural y también que los peces, por ejemplo, se puedan mover. Es decir, ahí, por ejemplo, la famosa desaparición de muchos salmones del norte de España que en el norte de España, en la cornisa cantábrica, había muchos ríos salmoneros, pues se debe a las presas. Luego hay otros impactos que son más complicados, como el tema de, como decía, de los nutrientes y de las sustancias tóxicas porque, claro, reconvertir una zona agrícola en una zona natural, pues, claro, es complicado y requiere, pues, una transición no solo ecológica, sino también socioeconómica. Hay otra parte que, desgraciadamente, abunda mucho y es el tema de los vertidos de pueblo, ¿vale? Y de otros núcleos urbanos. Si miramos las estadísticas, por ejemplo, en el INE, te dice que la mayor parte de los pueblos de más de 2.000 habitantes depuran sus aguas apropiadamente, ¿no? No sabría decirte la cifra, pero 80 y tantos por ciento. Pero si nos vamos a pueblos más pequeños, pues, la situación no es tan buena. O sea, la famosa España vaciada, donde se encuentran esos pueblos, pues, vemos que a lo mejor no hay tanta presión en el territorio, no hay tanta presión como te pueda encontrar en Murcia, en Almería, en Levante. Pero, claro, hay una sucesión de pueblos que cada pueblo va virtiendo al río sin que estén las aguas adecuadamente depuradas. Y, claro, al final, transcurridos dos o tres pueblos, nos hemos cargado al río totalmente. Eso es una pena y yo realmente desconozco si eso se debe a que los pueblos no tienen financiación para mejorar la depuradora, porque una depuradora buena cuesta bastante dinero, eso es cierto. O porque no hay, no se prioriza. Se priorizan otras cosas, las fiestas del pueblo, por ejemplo, u otro tipo de cosas. Entonces, yo no sé si a nivel de diputación o del ministerio, pero se debería trabajar eso, porque al final es como un círculo vicioso. Es decir, yo creo que la España vaciada, España tiene un potencial absolutamente bestial en términos de ecoturismo y de turismo rural, y ya cada vez se está viendo mal. Entonces, cuanto mejor estado tengamos los ríos y los ecosistemas del interior de España, va a ser mejor porque vamos a atraer a más personas. Tampoco vamos a llenar el centro de España, porque si no también nos lo cargamos, pero por lo menos que la vida humana un poco vuelva a los pueblos de la España interior puede favorecer que haya una fuente alternativa de dinero y que la agricultura y la ganadería no sean la única fuente de dinero. Entonces eso, romper ese círculo vicioso podría ayudar a mejorar la salud de los ríos y percibir mejor otros valores recreativos como el baño, la pesca, el paseo. Es decir, recapitulando, mejorar la salud de los ríos no es sencillo, pero lo primero se empieza por identificar cuál es el impacto. Y una vez que tengamos identificado el impacto, pues tratar primero lo que sea más fácil y poco a poco lo que sea más peligroso. Sí, yo coincido totalmente en lo que dices, sobre todo me parece muy interesante el tema de los municipios y de los pueblos pequeños o municipios más grandes incluso. Y esto yo ya a nivel profesional también lo he experimentado bastante cuando uno se aproxima a problemas ambientales, como estos que estamos hablando, o a retos ambientales, mejor dicho, como la conservación, en este caso de los ríos, en sí, sobre ecosistemas adyacentes, claro, no se da cuenta la gran capacidad, la enorme capacidad que tienen los municipios a nivel competencial de actuar sobre esas cosas. O sea, y esto muchas veces no se sabe, ¿no? Y efectivamente lo que tú dices de las fiestas del pueblo es bastante cierto. O sea, cuando uno se aproxima a los presupuestos de un ayuntamiento pequeño o grande y ve, por ejemplo, lo que se gasta en según qué cosas y lo que no se gasta en estas otras pudiendo hacerlo, es bastante alucinante. Yo me acuerdo hace poco que veía que en un pueblo habían pagado a un cantante o a una cantante, creo que le pagaban como 60.000 euros para dos conciertos en dos días o algo así. Y yo decía, Jolín, con 60.000 euros, puedes contratar a dos personas, por ejemplo, durante un año para que te hagan de técnicos ambientales del río y se encarguen de su gestión, de su mejora, que hagan propuestas, etcétera, etcétera. Y al final, la mejora, que es lo que tú dices, de las condiciones de ese río, la mejora de las condiciones de los ecosistemas adyacentes, también luego tiene una repercusión económica positiva en cuanto al fomento del ecoturismo. O sea, yo coincido en que España, la península ibérica, en concreto yo como vivo en Baleares, pero bueno, que más o menos es lo mismo, tienen un potencial de ecoturismo alucinante. Y de hecho, cuando... Yo, por ejemplo, contaré una cosa. Cuando yo estuve trabajando en California, mi jefe de allí de California, que era un tío de California típico, además viene de una familia de granjeros estadounidenses, camiseta vaquera, camiseta, perdón, de cuadros, pantalón vaquero siempre, o sea, un prototipo, y el tío científico de ecólogo marino, ¿no? Y había estado de viaje en España. Y a mí me decía que él alucinaba cuando estuvo en Granada, concretamente, ¿no? Y él decía, yo estuve en Granada, dice, la ciudad maravillosa, toda una pasada, y todo increíble, pero con lo que alucinó es cuando salía. Dice, claro, yo cuando salía, dice, yo veía el medio, cómo está de bien conservado y la poca atención que se le hacía, incluso por la gente local, ¿no? Como que no somos conscientes del potencial que hay. Y él siempre dice que de los países que él ha estado, que más se ha sorprendido de lo increíble y lo maravilloso para el disfrute que es el entorno. Y muchas veces no nos damos cuenta ni nosotros mismos, ¿no? Y ya por llegar un poco ya más hacia el futuro, ¿no? Bueno, sabemos cómo podemos mejorar, o tú has dado algunas claves, de cómo se podría mejorar la salud de los ríos en líneas generales. Pero claro, aquí hay un reto mayor, que no es simplemente mejorar la salud, sino que es preservarla. O sea, muchas veces yo creo que cuando se habla de restauración, restauración ecológica, de ecosistemas, de ríos, etcétera, etcétera, se habla mucho de, bueno, tenemos una situación A, que este ecosistema está mal, estoy hablando en términos súper generales, y queremos ir a una situación B, en la que el ecosistema esté mejor. Vale, entonces, ¿cómo vamos de A a B? Bueno, pues podemos llegar a B. Ahora, yo el reto de verdad lo veo en conseguir que B siga siendo B, y no volvamos al principio, ¿no? Porque el problema no es simplemente, bajo mi punto de vista, ¿no? No es simplemente restaurar o hacer los usos de las actividades humanas compatibles con el medio, sino conseguir que eso sea sostenible a lo largo del tiempo. Porque si no, si no hay un plan una vez que lleguemos allí, entonces, una vez que logremos esa sostenibilidad de los ríos, o una vez que se pueda conseguir mejorar la salud de los ríos, ¿qué podemos hacer para mantenerla? A ver, aquí tenemos una, con el tema de los ríos y las aguas superficiales, tenemos una gran ventaja, como decía, la Directiva Marco de Agua todos los años evalúa el estado ecológico, ¿no? Entonces, eso permite hacer un cierto seguimiento. Nosotros en el observatorio vamos a hacer igual que cuando decíamos el médico, ¿no? La Directiva Marco de Agua sería como si me dijéramos la atención primaria, ¿no? Vería los indicadores más generales. Nosotros podemos ver ciertos indicadores más finos, ¿no? Entonces, con una información y con otra vamos a ver cómo evoluciona la salud de los ríos a lo largo del tiempo. Hay dos factores, ¿no? Dos tipos de factores que pueden hacer que eso cambie, ¿no? Que un río que esté en buen estado ecológico se pierda esa virtud, ¿no? Una es, por ejemplo, principalmente el cambio climático. Y sobre eso, ahora mismo, poca gente puede hablar de lo que puede pasar, ¿no? Porque podemos decir conjeturas, podemos decir previsiones, pero no hay información fiable a gran escala de lo que puede pasar. Por eso, es importante desarrollar este tipo de proyectos como el reservatorio. ¿Qué puede ocurrir con el cambio climático? A nivel de conjetura, de hipótesis, ¿qué puede ocurrir? Pueden ocurrir varias cosas. La más obvia es que si se reduce la precipitación, pues los ríos van a llevar menos agua. Al llevar menos agua, pues puede pasar que se sequen. Que ríos que anteriormente no se secaban, se sequen. Puede pasar que al llevar menos volumen de agua, pues también se concentre más la contaminación. Es decir, la contaminación es, digamos, el soluto dividido entre el volumen. Si disminuye el volumen, pues aumenta la concentración. ¿Vale? Es decir, un río que tenga la misma cantidad de vertido va a llevar más nitrato o más materia orgánica si el volumen se reduce a la mitad. Se va a duplicar la concentración. Otro tema es el tema de la temperatura. Además de llover menos, también están aumentando las temperaturas. Y claro, pasa una cosa, que los organismos acuáticos, la mayoría, son organismos, entre comillas, de sangre fría, ¿no? Son ectotermos. Son organismos que no son capaces de regular su temperatura. Por lo tanto, son muy sensibles a que la temperatura cambie o sobre todo a que la temperatura suba, ¿no? Porque se pueden asfixiar, porque hay menos oxígeno o porque pueden tener un shock termino. Luego hay también otras cuestiones, como por ejemplo que la vegetación, o sea, todo esto va a depender muchas veces de la vegetación de ribera. La vegetación de ribera actúa como, digamos, mitigar el impacto de la temperatura. Porque, claro, ese sombreado y esas condiciones que crea la vegetación de ribera hace que las aguas del río se pongan menos calientes. Todos recordamos cuando entramos en un entorno de ribera, inmediatamente tú notas una sensación de fresco, de que se reduce la temperatura, ¿no? Entonces, para mantener la salud de los ríos, pues es importante, en primer lugar, ir viendo cómo el cambio climático va a ir impactando los ríos y volviendo otra vez a las medidas de mitigación o implantando medidas de mitigación que nos ayuden. Por ejemplo, de nuevo, la vegetación de ribera, en este sentido, es un arma muy buena porque puede ayudar a mitigarlo. Pero ahora mismo hay información contradictoria respecto a esto, ¿vale? Pero por lo menos es prometedor. Es una herramienta buena. Otra herramienta, y ahora que está el tema en debate, es el tema de los caudales. Yo entiendo que, siendo realistas, no vamos a poder mantener todos los ríos en buen estado ecológico. Eso es verdad que no se va a poder mantener. Al menos no todos los tramos de todos los ríos, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay usos que son incompatibles totalmente con el buen estado ecológico. Por ejemplo, las explotaciones hidroeléctricas. Es difícil tener un río en buen estado ecológico si le quitas una gran cantidad de agua, ¿no? Es difícil. O entiendo que, por ejemplo, otras poblaciones muy grandes o en áreas muy densas con mucha agricultura, pues es difícil tener los ríos en buen estado ecológico, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se tiene que ver, ser realista y ver hasta qué punto podemos mejorar distintas zonas, ¿no? No tiene sentido ponerse a hacer... A veces se hacen muchas actuaciones en ciudades y me parecen actuaciones meramente cosméticas. Es decir, poner unos árboles y mejorar, digamos, la calidad recreativa del río, sí, pero la vida del río no ha mejorado. Entonces, yo creo que es importante optimizar todo ese proceso, ver dónde realmente... Por ejemplo, como he dicho, la España interior, eso es un punto clave a actuar porque con poco... O sea, son impactos muy puntuales que simplemente una mayor dotación económica y técnica pues se podría mejorar fácilmente, ¿no? Eso está claro. Entonces, pues tenemos que ver... Tenemos que ver eso, cómo el cambio climático puede afectar y, por supuesto, que no entren nuevos impactos, ¿no? Es decir, si tenemos un río en buenas condiciones, pues claro, si vamos intensificando lo que ocurre en el terreno, pues vamos a perder la salud, ¿no? Entonces, bueno, mantener, digamos, mantener los usos del terreno compatibles con el buen estado ecológico es una clave. Y la otra es mitigar aquellos efectos más nocivos del cambio climático a través de vegetación de ribera y a través de no quitarle al río un caudal excesivo que pueda, digamos, dañar la vida que ocurre en el río, ¿no? No es fácil. O sea, es decir, hay veces que no hay que hacer demagogia ni desde la ciencia ni desde la política. Es decir, nosotros, la sociedad... O sea, los ríos se han ido degradando desde la antigüedad. No es una cosa moderna. Es decir, si nosotros vemos casi todas las ciudades están situadas al lado del río o de cursos de agua... Por no decir encima. Por no decir encima, literalmente, ¿no? Y eso es porque siempre han sido imprescindibles. Ahora mismo parece que lo necesitamos menos, pero todavía lo seguimos necesitando. Va a haber unos usos que reduzcan la biodiversidad en ciertos tramos, ¿vale? Lo que tenemos que garantizar es que haya suficientes tramos en buen estado para que las especies que requieren esos hábitats puedan sobrevivir. y hacer las actuaciones de recuperación donde realmente sea eficaz y donde se pueda mantener ese efecto positivo que estamos causando, ¿no? Yo, por ejemplo, las restauraciones cosméticas como se hicieron en el río Segura, como se han dicho en otros sitios, bueno, y a nivel municipal lo puedo entender porque como iríamos en Murcia, está más bonito, pero no va a mejorar la calidad del río. Eso lo tenemos que entender. Sí, no, yo he vivido en algunas ciudades, bueno, en Murcia capital he vivido, en Madrid también, y sí que te das cuenta, ¿no? Sobre todo cuando el río pasa por la ciudad, pues el tipo de actuaciones que se hacen, que efectivamente muchas veces pues son más cosméticas que otra cosa, pero, y además que cuando te sales justo del casco urbano, ¿no? Es decir, justo en el momento en el que el río, justo antes de que el río entre en la ciudad y justo antes, después de que el río sale de la ciudad, ahí se ve de verdad lo que es el río, ¿no? Y a eso no se le presta, no se le presta, no se le presta tanta atención, ¿no? Lo importante parece que, bueno, lo que tú dices, ¿no? Que el río, pues que a veces simplemente que quede bonito, ¿no? Mientras pasa por la ciudad y ya nos apañaremos, y ya lo que pase luego ya nos apañaremos, ¿no? Pero yo llevándomelo un poco a mi terreno, también es cierto que una cosa que no se conoce mucho de los ríos es que los ríos son unos grandes, bueno, canales de aporte sedimentario para la formación de playas. Y es una cosa que, de lo que se habla poquísimo, de muchas de las playas que tenemos, sobre todo en la costa mediterránea, en cuanto a su geomorfología, en cuanto a la geomorfología litoral, se deben al aporte sedimentario de ríos, que si estos ríos al final van perdiendo caudal, los aportes sedimentarios son menores y por lo tanto las playas también retroceden y por lo tanto tiene un impacto sobre el turismo, ¿no? Y de esto no se habla mucho, o de eso cuando se habla es incluso para dar la imagen contraria, ¿no? Tú y yo somos de una zona en la que mucho tiempo se decía, bueno, se sigue diciendo de hecho, ¿no? que el río segura que tira el agua al mar o el tajo, ¿no? Eso es tirar el agua al mar. Bueno, es que el río en el mar cuando llega al mar tiene unas funciones también que cumplir y de hecho muchas de ellas repercuten sobre los servicios ecosistémicos sobre los que se sustentan numerosas actividades económicas y a mí esto me sorprende en general un poco y esto lo digo porque me sorprende mucho cuando hablamos de ríos o hablamos de cualquier cosa que en ciencias tenemos muy claro o en las ciencias más naturales por decirlo de alguna manera tenemos muy claro la interconexión entre los distintos subsistemas sabemos que el río o las masas de agua dulce no son un ente aislado de las masas de agua salada que sabemos que todo está comunicado ¿vale? y yo hace poco pues con el tema del mar menor escuchaba a Ramón Pagán que es un representante social de pacto por el mar menor profesor de química que además tú conoces bien creo y Ramón decía es que no se puede disociar la agricultura del mar menor porque es tan comunicado o sea es decir no se puede disociar lo que hay que buscar es un uso compatible ¿no? y para buscar un uso compatible yo creo que lo primero que hay que hacer es tener esta idea clara que tú has ido dejando caer a lo largo de la conversación que es que las cosas están conectadas es decir y si no cuidamos una nos va a repercutir sobre la otra y los municipios de la España vaciada que tú hablabas ¿no? pues si no cuidamos el ecosistema adyacente si no lo hacemos atractivo para los visitantes al final eso nos va a repercutir a nosotros también y al largo y al medio y largo plazo seguramente el impacto económico sea muchísimo mayor al que hubiera sido si se hubiera invertido un poco de dinero en restaurar los ecosistemas etcétera y es lo mismo que sucede con el cambio climático siempre se dice que quien piense que es caro adaptarse al cambio climático que prueba no hacerlo ahora mismo tenemos datos ya sabemos lo que nos costaría a fecha de hoy adaptarnos al cambio climático pero también sabemos hay estimaciones de lo que nos costaría no adaptarnos y es muchísimo más dinero entonces siguiendo esta línea argumentativa del dinero las inversiones etcétera para ir acabando me gustaría hacer una pregunta y es si si a ti te hicieran ministro de de los ríos eso no existe no hay no hay secretaría de estado ni de los ríos creo ni dirección general específica pero si a ti te hicieran tú vas a ser ahora el ministro de los ríos en este caso de España o de España y Portugal porque estamos hablando de la península ibérica ahora que vamos a ser una isla energética pues también que fuéramos una isla una isla fluvial tú que tú qué medidas qué medidas tomarías irías por el camino este de intentar desde a nivel de país de intentar mejorar la conexión y el trabajo con los municipios para que afronten a nivel local estos retos o no yo creo que que se trata de mira en relación con todo lo que has dicho hay una cosa que es muy importante a la hora de hacer política económica y políticas ambientales y es que nosotros a nivel humano nosotros podemos establecer la normativa que queramos ¿vale? Podemos poner podemos ser más o menos rigurosos a la hora de evitar los impactos podemos enfocar en una economía que crece más o menos rápido ¿vale? Podemos intentar enfocar las políticas que queramos pero al final si esa política al final confronta de manera directa con la manera en la que funcionan los ecosistemas vamos a tener un problema y al final la economía la economía tiene una base física y una base ecológica y si estamos digamos no estamos considerando cómo funcionan los ecosistemas en esas políticas al final eso va a desembocar en un colapso o en un desastre lo hemos visto por ejemplo el caso paradigmático ahora mismo en España es el más menor lo hemos visto es decir por maximizar la agricultura estamos perdiendo por ejemplo se está perdiendo mucho dinero en hostelería se está perdiendo mucho dinero en turismo los propietarios de aquellas casas ven como sus casas se evalúan ven como los alquileres bajan es decir no se ha tenido en cuenta cómo funciona la laguna del mar menor no se ha tenido en cuenta los aportes de los distintos cauces la rambla del bujón y otros cauces que hacen en la laguna y al final el sistema ha colapsado y eso está teniendo un impacto económico y se verá cómo la economía de la región de Murcia se resiente y el bienestar de las personas se resiente entonces yo lo que propondría yo no sé si aceptaría ese cargo porque no me siento preparado pero si tuviera que decir me diras más o menos que yo creo que podrían ser eficaces la primera es atender es decir priorizar que los vertidos urbanos tengan el menor impacto posible es decir muchas veces no se saben muchas veces llegan fondos europeos a España y no saben en qué gastar bien o se quieren hacer una inversión pública y no saben en qué gastar bien pues eso me parece una cosa de libro es decir vamos a asegurarnos de que todos los municipios en zonas donde el río pueda mejorar vamos a priorizar en qué zona del río es susceptible de mejorar porque no tiene un impacto de presa vemos este cauce este cauce este cauce pues en estos cauces vamos a hablar por los municipios y vamos a intentar vamos a intentar no vamos a hacer que su depuración sea lo mejor posible y vamos a por ejemplo hacer actuaciones en la ribera para limpiarlas de la basura que se ha acumulado y para revegetar aquellas zonas que tengan una vegetación potencial de ribera que ahora hay monosita esas dos medidas son sencillas me refiero sencillas conceptualmente y no hay que hacer ninguna historia rara que se podrían hacer luego hay otros temas más complejos y más peleagudos otro tema es estimar por ejemplo qué capacidad tiene una cuenca de soportar agricultura de soportar ganadería es decir hay cuencas que a lo mejor liberándolas un poco de agricultura es decir transformando el tipo de agricultura a lo mejor de intensivo a secano o quitando carga ganadera pues el río podría mejorar en este sentido pues a lo mejor eso abarataría los costes de depuración por ejemplo hay muchos ayuntamientos que sus aguas las cogen las cogen de río por ejemplo pensando en Barcelona con el río Llobregat si el río Llobregat agua es arriba del punto donde se toman las aguas cuanto mejor esté más barato va a salir la potabilización es decir al final todo lo que hagamos en los ecosistemas va a tener un impacto en nuestra salud en nuestro bienestar y en nuestra economía entonces pues se trata de al final de establecer una serie de líneas rojas que en ciertas zonas no se puedan pasar porque al final digamos el beneficio individual que puede lograr esa persona es menor al daño social o ecológico que causa entonces esto sé que es muy son frases muy bonitas que dirá la gente si eso es muy bonito pero como se hace bueno pues son cosas que se tendrán que ir viviendo río a río y municipio a municipio no es fácil por eso en España de otras cosas las transferencias o sea las políticas ambientales están transferidas a nivel a nivel regional aunque haya gobiernos que no quieran hacer uso de esas competencias pero están transferidas porque tienen son cosas muy específicas que a nivel del ministerio se marcan políticas generales pero son las comunidades autónomas las que lo tienen que hacer y ya digo creo que hay algunas cosas como lo que he dicho de los vertidos y de la revegeteación que son fáciles de implementar otras son por ejemplo también derribar presas presas que estén colmatadas presas que no se usen España tiene una cantidad de presas y de azú de salto de agua que muchas veces no tienen ningún sentido ni ninguna función humana porque se hicieron hace 50 años y está teniendo un impacto pues como tú dices frenan sedimentos que afectan tanto el cauce como luego al mar o también por ejemplo evitan que los peces se puedan mover cuando por ejemplo nosotros en España tenemos una diversidad de peces bestial y ya te digo y por ejemplo y al final lo que tenemos que tener en cuenta antes lo has dicho pero es que yo creo que es muy importante remarcarlo y sé que volviendo un poco a la pregunta anterior y siento por desordenar un poco la narrativa pero los ríos al final los podemos poner como venas como vasos sanguíneos como autovías como quieras los ríos conectan la tierra con el mar ¿vale? y eso es imprescindible muchas veces hablamos los microplásticos que hay en el océano que se lo comen los peces España es uno de los mayores consumidores de pescado a nivel mundial creo que es el segundo país no me acuerdo muy bien después de Japón algo así es uno de los de los países que más consumen cuanta más mierda tenemos al río más mierda comeremos cuando comamos pescado por ejemplo y no solo eso sino que al final la calidad de las playas es decir tener los ríos en buen estado ecológico va a mejorar nuestra economía es decir tenemos que mantener un equilibrio entre tenemos que tener alguna actividad en el terreno o sea el terreno no puede estar todo sin usar yo lo entiendo no soy un radical yo lo entiendo tenemos que tener agricultura ganadería etcétera pero ahora mismo se ha priorizado eso sobre otros posibles usos del terreno y toca dar un paso para atrás y es verdad que se pueden perder se puede perder trabajo en agricultura y en ganadería pero es que si hacemos eso bien se puede generar mucha riqueza a través del ecoturismo o también se tendrán que buscar otros usos que sean compatibles con la salud de los ecosistemas porque como tú bien has dicho podemos calcular el coste de reducir la agricultura de reducir los empleos que se van a perder y la riqueza que se van a perder pero también posiblemente podemos calcular el impacto que tendría en la economía por ejemplo que colase el mar menor o el impacto de reducir la pesca o el impacto de por ejemplo de incrementar los costes de potabilización o las enfermedades que se puedan transmitir por ejemplo porque los ríos tengan muchos patógenos ¿no? entonces la idea es que a nivel técnico las personas que trabajen en la administración pues tomen las decisiones adecuadas y vean cuáles son esas líneas rojas que no se deben cruzar para mantener para compatibilizar la salud de los ríos la economía y el bienestar de las personas yo siempre digo siempre hay una frase que la repito muchísimo y me da a mí que en este podcast la repetiré la repetiré muchísimas más veces que es que sin medio ambiente no hay economía pero y no al revés es decir tendemos a pensar que bueno primero la economía primero el desarrollo económico y si se deteriora el medio ambiente bueno ya veremos lo que hacemos no 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 es que si tú no tienes un medio ambiente sano y sostenido sostenible y sostenido en el tiempo que es la definición de sostenibilidad que no simplemente que esté sano sino que ese buen estado de salud sea sostenido en el tiempo al final la economía se va al traste o sea es que no hay que cuidar primero el medio ambiente pero porque cuidar el medio ambiente es cuidar la economía y es lo que mucha gente no entiende y bueno ya se nos ha sacado un poco el tiempo y para acabar yo te quería preguntar que bueno te quería pedir que nos hagas alguna recomendación de algún libro alguna actividad lo que sea relacionado con la con la temática que hemos estado hablando ahora yo voy a recomendar un libro que tengo aquí que además me lo había preparado y al final la conversación ha ido en línea con el libro que yo voy a proponer que se llama Humedales es de Javier Gustavo Heredia Díaz es de Catarata y se subtitula un recorrido por los ecosistemas de transición entre los sistemas terrestres y acuáticos precisamente justo lo que estábamos acabando de hablar el mar los ríos son lo que conecta la tierra con el mar y los ecosistemas de transición como los humedales pues son una de las formas ecosistémicas por decirlo de alguna manera que están en esa franja de comunicación y son ecosistemas pues francamente francamente interesantes y este libro está escrito por un investigador que es ingeniero de camino y me ha hecho mucha ilusión porque no todos los días se ven ingenieros de camino hablando de este tipo de cosas ahí también o sea que hay un poco de puñita pero la verdad es que el libro merece bastante la pena y está editado por el Instituto Geológico y Minero de España No, la verdad como dices por una parte los humedales son el caso perfecto de acuple entre ecosistemas terrestres y acuáticos y por otra parte lo que decía de los ingenieros las personas que trabajan en ingeniería ambiental cada vez tienen más conocimiento de ecología y son esenciales totalmente para la transición ecológica es verdad que siempre han tenido un poco siempre han tenido prejuicios desde la biología o la ecología a las ciencias ambientales que los ingenieros solo se dedican a poner cemento y hacer otro pero no es así hay muchas en las confederaciones hidrográficas mucha gente es ingeniero y son personas que tienen un conocimiento bestial sobre lo que está ocurriendo en el medio o sea no tenemos que intentar asociarnos más que pelearnos no no si por eso lo recomiendo claro claro por eso yo lo que le recomendaría a las personas es que de manera muy sencilla intenten esto voy a decir va a parecer muy obvio pero yo por ejemplo yo recuerdo yo soy de Cartagena y a mí me pasaba el invierno si me eres mal que Pablo dirá cómo se te ocurría eso pero en Cartagena hay muchas personas que hemos vivido de espaldas al mar y que se nos olvida que está ahí nosotros nosotros dos somos de Cartagena somos del mismo barrio estudiamos en el mismo instituto de educación secundaria y estudiamos la carrera universitaria en el mismo sitio o sea somos como unidad paralela lo que pasa es que tú eres un poco más mayor que yo entonces no no coincidimos en el tiempo pero en el espacio hemos coincidido en el mismo y esto que dices de estar de espaldas al mar hombre yo sí que es verdad que no estaba tan de espaldas al mar porque mi familia trabajaba en el puerto todo el mundo en astilleros entonces iba mucho pero eso que vas a decir es totalmente cierto es así se vive de espaldas al mar Cartagena no tiene río pero tiene rambla y la rambla siempre se ha considerado casi un basurero ¿vale? en ciudades que tienen ríos por ejemplo estoy pensando en Murcia o estoy pensando en otras ciudades el río durante mucho tiempo se ha considerado también casi una cloaca o un vertedero es decir vivimos de espaldas los ríos yo creo que es muy importante que nos familiaricemos con el río más próximo que tengamos ¿por qué? pues porque nos puede nos alertar sobre si el río está mejor o peor y eso al final es fundamental para que la gente presione para que esos ríos mejoren eso por una parte por otra parte creo que hay cada vez más actividades de ciencia ciudadana en las cuales pues hay científicos y científicas que ofrecen a las personas al ciudadano era la posibilidad de contribuir en la evaluación de la salud de los ríos por ejemplo cuando yo estuve trabajando en Barcelona en el grupo que yo estaba crearon una aplicación que se llama RiuNet donde te puedes cargar en tu móvil y puedes por ejemplo ayudar a identificar por ejemplo los insectos que vienen en los ríos y enviarlo a una base de datos y eso te permite pues primero familiarizarte con la vida que ocurre en los ríos y también alertar sobre sobre posibles impactos yo creo que la gente se quedaría sorprendida con la cantidad de vida que hay en los ríos cuando hemos ido con estudiantes o cuando hemos ido con personas menos familiarizadas con los ríos y empiezas a indagar un poco y te enseñas piedras te enseñas ven que hay muchísima vida en los ríos vida que aparentemente no existe o permanece oculta entonces yo creo que lo que le diría a las personas es que intentaran no vivir de espalda los ríos porque los ríos son muy importantes cuando un ecosistema se degrada no olvidamos de y es muy injusto porque al final el problema se amplifica ya no sé la gente se olvida de los valores que aportaba ese ecosistema por ejemplo estoy pensando en ríos que por ejemplo que hace donde la gente se bañaba hace 15-20 años y que ahora mismo están sucios o están contaminados y ya no se bañan pues ya los niños que estén naciendo ahora nunca sabrán probablemente que en ese río te podías bañar o podías pescar y eso al final no va a favorecer que el río se recupere o que se ponga en valor entonces es muy importante que mantengamos un contacto más estrecho con los ríos y que presionemos para que se recupere su salud allá donde sea posible dentro de lo que sea razonable y ya digo eso se puede hacer tanto a nivel individual dar un paseo con la familia con los amigos como a través de las distintas iniciativas que hay ahora mismo de ciencia ciudadana o de organizaciones que quieren visualizar los valores de los ríos totalmente de acuerdo pues esa es tu recomendación que se informen de actividades de ciencia ciudadana y que participen y ya para acabar lo último bueno dile a la gente donde donde te pueden encontrar en redes sociales o si tienes página web etcétera etcétera en estas cuestiones pues lo más sencillo es seguirme en twitter me pueden buscar como como Tano Gutiérrez como Tano guión bajo gc perdón Tano punto gc y nada ahí intento visualizar las cosas que los artículos que vamos sacando y las distintas actividades científicas y también por supuesto aunque no es una página web personal pero en ecomandanga.org tanto Pablo como otros compañeros tenemos un un colectivo a través del cual divulgamos no tanto nuestra ciencia pero sí ciencia relacionada con la ecología y la biodiversidad y ahí puedes ver tanto algunas veces actividades nuestras como actividades que son de interés para los ríos y para otro tipo de ecosistemas y que creo que puede ser de interés para la transición ecológica pues muchísimas gracias Tano con eso nos quedamos y nada esperamos verte por aquí de nuevo pues muchísimas gracias Pablo por la invitación y por hablar de los ríos que bien hace falta muchas gracias a ti hasta luego ya puedes escuchar Sendas en las principales plataformas de podcast y no olvides seguirnos en arroba sendas podcast en twitter e instagram de los ríos de los ríos Gracias.